Partido Liberal Colombiano Con una multitudinaria caravana que salió de la vereda La Aurora y se trasladó hasta las principales calles del municipio de Lejanías y en la que participaron más de 3.000 personas quedó evidenciado el masivo apoyo por parte de los lejanienses hacia René Galindo, futuro alcalde del municipio Grandes y chicos, todos unidos respaldando la mejor opción de cambio a la alcaldía que tiene Lejanías un hombre capacitado que sueña con direccionar al pueblo que lo dio nacer y del cual se siente muy orgulloso tal cual lo manifestó en su exitoso discurso minutos más tarde Veamos Dale la oportunidad a un hombre como René Galindo es darle una oportunidad de pronto a uno de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus sobrinos porque vamos a trabajar con lejanía Yo soy un tipo cariserio, sí, pero yo les pregunto a ustedes ¿Será que con picos y abrazos en cantidad de ese gobierno de municipio? ¿Será que con eso se debe desarrollo? ¡No! A esto hay que meterle gestión a esto hay que tenerle voluntad a esto hay que meterle cariño a esto hay que meterle ganas hay que meterle procesos y nosotros de eso sí que sabemos he sido un tipo perseverante juicioso responsable aunque algunos salgan a decir que René Galindo le robó 100 mil pesos en 36 años que tengo y por eso para finalizar les quiero decir si me van a ayudar por favor también ayúdenos con Marcela Maya ayúdenos con Marcela Maya porque es la línea porque es la línea política y es el proceso que va a continuar o nos va a permitir continuar cosas importantes que han llegado a lejanías porque no nos pueden decir que ese jefe político mutuo que tenemos doctora Marcela no le ha cumplido a este pueblo no sé en otros municipios pero a lejanía le ha cumplido tenemos parque vamos a tener carretera pavimentada porque ya está en licitación este jueves pasado completó 15 días en licitación y vamos a tener carretera pavimentada en asfalto caliente muy efectivamente porque me parece muy efectivo muy veraz a los 20 días de caído el puente aportó al municipio 1300 millones de pesos que la administración le ha quedado grande invertirlos que la administración le ha quedado grande cumplirlos a las comunidades es otro cuento pero nuestro jefe político el gobernador le cumplió a lejanías entonces que no nos digan que no tenemos respaldo y que no le ha cumplido el territorio lo defendemos donde nos toque lo defendemos donde vaya donde vayamos porque el hombre le ha cumplido ese territorio así mismo en el evento hicieron presencia importantes personalidades del ámbito político en el departamento como la candidata a la gobernación Marcela Amaya el representante a la cámara Angelo Villamil entre otros quienes también brindaron su apoyo a René y su compromiso de trabajar conjuntamente por el desarrollo del municipio estos fueron enfáticos en argumentar por qué René es el líder que necesita lejanías venía a decirles a todos y a todas que llegó el momento el llegó momento en que un hijo de lejanías sea el alcalde y no podemos dejarlo pasar por el trabajo esta es la voz del trabajo recorriendo recorriendo el departamento pero venir aquí a decirle a lejanías que quiero hacer un compromiso con todos con todos ustedes a trabajar de la mano a decirles que me ayuden que yo quiero cambiar la historia del departamento del Meta con ustedes eligiendo la primera mujer gobernadora por elección popular ¡Que viva Marcela Maña! Así como ustedes van a elegir por primera vez un hijo de lejanía gracias por el apoyo y el trabajo que sé que vamos a hacer teniendo un alcalde un alcalde hijo de este pueblo es un hombre grande en estatura y grande en condiciones se llama René Galindo acompañado de Marcela Maña y acompañado de esta gama de diputados que tenemos acá porque nuestro alcalde René Galindo está en este momento principando la candidatura a la alcaldía de lejanías así que muchísimas gracias señor nuestro porque nuestro alcalde René Galindo será el alcalde de lejanías gracias por estar acompañado y respaldando a este gran hombre de lejanías a nuestro próximo alcalde René Galindo un aplauso para él quiero agradecer el día de hoy la invitación de nuestro próximo alcalde René Galindo para quien pido un aplauso de respaldo que el partido liberal mantenga las cuatro curules con las que somos mayoría en la asamblea que le garanticen a Marcela su gobierno y a René su gestión los candidatos al consejo que apoyan a René Galindo también tuvieron la oportunidad de presentarse a la comunidad donde expusieron sus firmes intenciones de servirle al municipio a continuación algunos de ellos porque es mi anhelo y ayudar porque tengo sentido de pertenencia porque me duele en el alma de sentir tanta pobreza y tanta injusticia que hay en las perezas y en todo lado porque soy de una cuna pobre quiero ser concejal quiero que me regalen su voto quiero trabajar con mi municipio quiero ser parte de ustedes quiero que ustedes tengan una amiga y también una líder allá apoyando estoy apoyando a nuestro candidato René Galindo con todas del 100% aspirante al consejo por el partido de AICO primeramente darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí con nuestro candidato René Galindo apoyándolo con todo el corazón y como hija de lejanías finalmente el propio René Galindo dio un balance de satisfacción y agradecimiento a toda la población por la gran acogida de su convocatoria yo me la juego por lejanías y usted de verdad que muy contento muy emocionado del acompañamiento masivo que tuvimos el día de hoy en esta actividad de lanzamiento de campaña de nuestra campaña de la alcaldía de lejanías meta invitar a todo mi pueblo con mucho cariño con mucho respeto a que nos apoyen a que nos respalden decirles que soy un hombre que hablo con el corazón conozco mi territorio sus problemáticas sus dificultades y estamos en la disposición de hacer un gobierno donde se respete la gente donde logremos llegar con propuestas innovadoras y donde la gestión sea siempre direccionada a las problemáticas reales que como lejanienses tenemos conozco mi territorio he vivido en él toda la vida y de esa manera invito a lejanías a que me ayude a que me dé la oportunidad de lograr y construir este sueño de ser alcalde de mi territorio hoy hemos tratado de presentar nuestro programa de gobierno de la mejor manera pero pues el tema de la presión de tener que hacer el ejercicio de presentar del gobierno rápido hace que se le olviden a unos temas muy fundamentales dentro de los que queremos apostarle en el municipio pero ahí estamos lejanías trabajando con muchos sueños con muchas metas y con muchos anhelos de ser no solamente alcalde de lejanías sino el mejor alcalde de lejanías agradezco este espacio que me brinda nuestro amigo periodista Vega de estar aquí y de prestarme su cámara para dirigirme a mi municipio muchas gracias bendiciones ahí estamos para servirle a mi territorio a mi tierra y a mi pueblo gracias bueno yo apoyo a René Galindo porque me ha parecido buena la gestión que él ha tenido con el municipio y a la vez que tiene sentido de pertenencia lo apoyo porque me la juego por lejanías porque la verdad es que es un joven del pueblo es un hijo del pueblo y yo creo que ha llevado y ha hecho este ejercicio por más de 12 años y yo creo que se merece esta alcaldía ha hecho las cosas bien hasta el momento y la verdad es que el pueblo de lejanías en este momento se ha golpado para apoyarlo así es que invito a las demás personas para que tengamos sentido de pertenencia porque con René yo sé que las cosas van a salir bien y me la juego por él un compromiso serio con lejanías yo creo que esta vez si lejanías va a tener un buen futuro con proyectos y yo creo que nos la jugamos por lejanías porque sabemos que va a hacer las cosas bien desde la alcaldía yo apoyo a René Galindo porque es una persona que ama lejanías que conoce a lejanías conoce sus verdaderas necesidades conoce sus carencias y tiene todo el amor del mundo para trabajar por una mejor comunidad de nuestro municipio además tiene muy buenos proyectos en la parte social en la parte rural es una persona que tiene toda la intención de llevar sacar adelante de esta comunidad a las mujeres cabezas de hogar a todas las mamitas que están trabajando por un buen bienestar para sus hijos también es una persona que tiene sentido de pertenencia que es lo más importante para este municipio alguien que realmente nos ama que realmente quiera trabajar por nosotros René Galindo es la persona más indicada para representarnos René Galindo es la persona más indicada para sacar adelante de este municipio por eso yo apoyo a René Galindo y estoy convencida que René Galindo es la mejor opción para todo Lejanías invito a todas las personas a que apoyen a René Galindo muchísimas gracias yo apoyo a René Galindo porque es un hombre trabajador es una persona con compromiso serio porque sabe y conoce la problemática de los lejanienses porque él tiene el coraje y el valor de sacar no solo a un pueblo a una comunidad adelante sino de sacar sus ideas y su proyecto de vida por eso yo apoyo a René Galindo hola buenos días pueblo de Lejanías gracias por recibirnos en esta gran caravana que realiza nuestro candidato René Galindo hoy quiero decirles que yo me la juego por Lejanías me la juego porque desde hace muchos años vivo en esta región porque soy carretillero soy deportista me gusta el deporte me gusta el ciclismo y hoy por esta gente tan bonita por mi gente por mis amigos productores campesinos yo me la juego con Lejanías con un amigo que lo conocemos desde hace mucho tiempo que es hijo que creció en estas calles gracias amigos gracias por la oportunidad que nos da gracias a los amigos por cada uno de los motivos que nos dieron para apoyar a este nuestro candidato René Galindo que será nuestro futuro alcalde del 2016 2019 estoy apoyando a René porque creo que es la mejor opción que tiene Lejanías en este momento y queremos que todo nuestro pueblo lejaniense le demos la oportunidad a un hombre de Lejanías porque si tiene sentido de pertenencia es una persona de los que nosotros sabemos que es lejaniense y nos va a respaldar a toda hora por eso le pedimos a la gente que nos apoye no lo dude compañero iré llano a la montaña por el todos votaremos criollito de Lejanías que tiene el alma del pueblo y el 25 de octubre por el todos votaremos vamos para adelante ¡Gracias por ver el video!